Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Os saluda Alberto Lajas. Te doy la más cordial bienvenida a esta Masterclass gratuita titulada ¿Cómo alcanzar el éxito en tu vida? Te pido que estés muy atento, muy atenta, que cojas notas porque esta Masterclass tiene como fin el que entiendas por qué no tienes la vida que realmente te mereces y qué pasos deberías dar para conseguir eso que llamamos éxito. Bien, comenzamos desde el principio. Lo primero de todo, quiero que entiendas que según datos científicos, estudios muy serios del cerebro, de cómo funciona la mente, han declarado y han demostrado que los seres humanos tenemos unas capacidades que no utilizamos. En el mejor de los casos, según los neurocientíficos, utilizamos el 10% del potencial del cerebro. Es decir, repito, en el mejor de los casos, lo cual significa que si supiéramos utilizar el 100% del potencial de nuestro cerebro, sin duda habría muchos milagros en nuestra vida y alcanzar el éxito sería una cosa de niños. Pero, ¿por qué no es posible esto? Bueno, en mi último libro que tengo aquí, Reprograma tu vida, en este libro he explicado básicamente lo que voy a contar en esta Masterclass. En ese libro hablo de la pro-programación. Estamos programados desde niños a hacer o no hacer ciertas cosas, aunque no las entendamos. Esas programaciones se quedan en la papelera de reciclaje, que es la mente subconsciente. Vamos a decir, de nuestra mente consciente, de nuestra realidad, utilizamos un 4 o un 5%. Todo lo demás que hay en nuestra realidad está, digamos, en nuestro subconsciente. Es decir, si ya empezamos diciendo que el 96% de nuestra vida, de lo que nos ocurre, de lo que vivimos, de lo que sentimos, está basado en la mente subconsciente, ahí tenemos una pista importante para entender que la clave o la solución es acudir a la mente subconsciente. Además, están las emociones, que también son muy importantes para alcanzar el éxito. El psiquiatra Daniel Goleman, en los años 90, revolucionó todos los conceptos que se tenían sobre lo que era el coeficiente intelectual, el CI. En esos años, antes de los 90, siempre se dijo que el coeficiente intelectual de las personas es lo que haría que esa persona tuviera éxito. Y si no tenía un coeficiente alrededor de 80, 90, 100 o más, pues que sería un fracasado. Daniel Goleman hizo estudios muy profundos durante muchos años, y en su libro, La inteligencia emocional, demostró que tenemos también un cerebro emocional. En la parte de la amígdala, que es la zona central del cerebro, dijéramos que es el corazón del cerebro, según Goleman y sus estudios, ahí tendríamos el cerebro emocional. Y según Goleman, demostró en sus estudios, y en su primer libro y segundo libro de inteligencia emocional, demostró cómo la inteligencia emocional es la clave para alcanzar el éxito. Es decir, lo que Goleman quiso decir es que si tú eres capaz de gestionar tus emociones y las emociones de las personas con las que vives y trabajas, podrás alcanzar el éxito. Una gran mayoría de los fracasos tienen que ver con emociones que nos torturan y nos manipulan. El chantaje emocional que nos puede hacer nuestra pareja, si no haces esto, te abandonaré, o significará que no me quieres, o a veces no superamos quizá un shock de nuestra infancia, o un trauma por un duelo no superado, de la muerte de un ser querido, y otras situaciones así, de ese tipo, hacen que nuestra, digamos, capacidad de alcanzar el éxito se anule. Las emociones, las emociones, hacen que seamos o reaccionemos de una manera u otra. El miedo es una emoción y como tal, si no gestionas el miedo, no vas a alcanzar el éxito, porque la mayoría de las personas que se dejan llevar por esa emoción, el miedo, empiezan con una lista larguísima para no hacer cosas que les llevan a éxito. Ahora ya tengo una edad que no es propia, yo es que ahora tengo tres hijos y los tengo que educar, es que mi situación personal económica no da pie para que yo haga un proyecto, el miedo genera un montón de excusas razonables, pero excusas que hacen que millones de personas se, digamos, limiten o se conformen con una vida mínima, precaria, con sueldos pequeños, trabajando muchas horas, algunos casi sin poder ver a sus hijos, sin vacaciones, sin poder ahorrar, llegando a fin de mes muy justos, ¿y por qué tienen esas vidas tan malas? Pues porque tienen la emoción miedo, y por ello la clave aquí estaría, para alcanzar el éxito, como dijo Daniel Goleman, tienes que conocer tu cerebro emocional, tus emociones, y al conocerlas, gestionarlas. Si tú sabes que eres propenso a la ira, propenso a la ansiedad, a la depresión, al miedo, a la inseguridad, para hablar en público, etc., si tú sabes cuáles son esas debilidades, esas emociones que te dominan, podrás trabajar, gestionarlas, más fácilmente, que si las ignoras, y las llenas de excusas. El éxito es una palabra que da mucha confusión, porque siempre se genera alrededor de la palabra éxito personas con coches muy caros, en yates, con señoritas, rubias y muy guapas, ¿verdad? El éxito no es lo mismo para ti que lo es para mí o para otras personas. Alcanzar el éxito sería hacer aquello que te gusta, que te enamora. Lo que se dice en japonés es encontrar tu ikigai. El ikigai es tu razón de vivir, es tu misión de vida. ¿Qué es eso que te enamora? ¿Qué piensas en ello y te cambia la cara? Pues si encuentras tu ikigai y trabajas por tener tu ikigai como forma de vida y, por qué no, también como forma de sustento, entonces puedes decir que has alcanzado el éxito. Ese éxito que nos venden que es humo de ser el sueño americano, de ser multimillonario, ir en grandes coches y demás, es un sueño irreal y de película de Hollywood. El éxito real es encontrar, repito, tu ikigai. El ikigai para los japoneses es muy importante porque es lo que le da la esencia a su vida, es lo que les hace sentirse felices y realizados. Y la mayoría de la gente no tiene su ikigai o si lo tiene, no trabaja con su ikigai y para su ikigai. La mayoría de la gente dice, sí, yo sé que mi ikigai es dedicarme a cuidar niños o al mundo de las flores o al mundo de la música, pero por mi circunstancia, mis estudios, mi experiencia laboral, solo puedo dedicarme a estar en una fábrica 14 horas dando a un botón de una máquina. Pues por eso las personas son infelices porque se han visto obligadas por ellas mismas y por la sociedad a trabajar o hacer aquello que no le gusta. ¿Por qué sigue habiendo suicidios? ¿Por qué sigue habiendo tanta gente depresiva y con ataques de pánico y ansiedad? Pues porque la gente no hace su ikigai. Así que lo primero que debes hacer es encontrar tu ikigai y trabajar para que tu vida sea también tu ikigai y tu forma de vida. Así que lo primero que tienes que hacer es coger una libreta y apuntar aquellas cosas que realmente te enamoran. Vamos allá. Bien, en tu libreta tienes que apuntar las cosas que más te enamoran, qué es lo que más te hace vibrar, lo que te hace sonreír, lo que te hace levantar, sentirte bien, la música, los animales, qué cosa es la que te enamora. Pues lo que tienes que hacer es poner la lista de las cosas que te enamoran y de todas ellas una por la que digamos te dedicarías o darías todo tu tiempo a esa cosa que tanto te enamora. Una vez que sientas que esa cosa que tanto te gusta y que además en la que eres buena es el momento de plantearte las fórmulas los caminos para poder hacer tu ikigai. El ikigai es el camino al éxito. Si no haces las cosas que te gustan no podrás ser feliz no podrás alcanzar el éxito. En mi caso yo siempre no me he dedicado a las terapias llevo solo 23 años y tengo 57 voy a hacer 58 años. Antes he trabajado de muchas cosas de jardinero de peluquero de comercial de ventas en emisoras de radio en una fábrica también alemana estuve como jefe de mantenimiento he hecho muchas cosas y todas ellas eran solo para ganar dinero para subsistir y sacar a mi familia a mis hijos adelante. Pero no no era mi ikigai así que en un momento de crisis cuando me estaba divorciando de la madre de mis hijos en ese momento es cuando me pregunté qué es aquello que me llena qué es aquello que me hace me haría feliz o ser yo mismo y sentí que el ayudar a las personas era mi ikigai. Por ello me fui a Barcelona cursé estudios de medicina natural me gradué como naturópata y como coach después he estudiado reiki y otras terapias y durante más de 23 años en consultas privadas se ha ayudado a miles de personas a cambiar sus vidas encontré mi ikigai y eso me hace feliz eso hace que yo sea la persona que yo quería ser eso para mí es el éxito. Entonces la primera cosa que quiero que entiendas es que el éxito real para ti es tu ikigai que es lo que te enamora y que además haces bien y por lo que además deberían pagarte. Bien pero claro yo te estoy escuchando y me estás diciendo maestro bajas pero es que dedicarse al ikigai de uno no es fácil claro ¿quién dijo que sea fácil? Por ello hay que hacer acciones para poder conseguir que nuestro ikigai sea nuestra forma de vida obviamente si llevas 20 años trabajando en una fábrica quizá no sea fácil que de un día para otro dejes la fábrica pero si ya sabes cuál es tu ikigai puedes empezar a dar pequeños pasos como formarte hacer estudios como hice yo formarte para que puedas tener calidad cuando ya por fin puedas dedicarte a tu ikigai puedes buscar en tu localidad ayudas que haya para el emprendimiento aquí en España los ayuntamientos y las comunidades autónomas suelen dar ayudas económicas y apoyo para las personas que quieren montar un negocio quiere decir que todo conlleva una serie de pasos pero tenemos un gran enemigo que no va a querer que tú trabajes en tu ikigai que yo le llamo le llamo el gran enemigo o el gran saboteador que es el ego el ego es esa parte negativa que todos tenemos la cual constantemente nos da un discurso en el cual nos dice lo que está bien lo que está mal lo que tenemos que hacer lo que no estamos a expensas siempre de dirigir nuestras vidas con el ego hay que callar la voz del ego y sacar el poder interior que todos tenemos trabajar con nuestro poder espiritual con nuestra divinidad que es el que tiene las respuestas para toda nuestra vida pero trabajar con el gran polizón de nuestro barco en nuestra vida no es fácil por ello se requiere dar una serie de pasos para trabajar con el ego lo primero de todo es reconocer quiénes somos realmente y quién es el ego hacer una lista de las cosas que no te gustan de ti es la primera parte para trabajar contra tu ego no me gusta enfadarme no me gusta entrar en ira fácilmente no me gusta chantajear emocionalmente a mi pareja no me gustan las cosas que hago bien una vez que sabes las cosas que no quieres de ti al lado de cada una de esas cosas tienes que poner ¿qué voy a hacer para trabajar en ello? es decir si reconoces que tienes una serie de emociones y actitudes negativas hacia ti y hacia los demás y no haces nada pues ¿qué sentido tiene todo? lo primero es trabajar con el ego anular al ego y trabajar en aquellas partes digamos que nos dañan en nuestra propia vida y que no nos dejan ser uno mismo bien luego estarían como explico en mi libro limpiar las programaciones que tenemos en nuestra mente subconsciente hay varias técnicas que explico en ese libro como el tapping el PNL y otras para limpiarnos de esas programaciones es decir somos lo que somos y actuamos como actuamos porque tenemos unas programaciones que hacen que seamos como somos por tanto hay que buscar con esas técnicas la forma de limpiar esas programaciones que hacen que estemos siempre en el fracaso con bloqueos emocionales y con problemas de todo tipo es decir en el momento que quitas esas programaciones y que programas tu mente subconsciente con programaciones de éxito tu vida cambia Joseph Murphy fue uno de los pioneros de afirmar en su libro que fue bestseller El poder de la mente subconsciente como el subconsciente influye en todo lo que hacemos y en el éxito en nuestras vidas Joseph Murphy fue un pionero en los años 70 para afirmar que la vida de uno que sea un éxito o un fracaso depende de las programaciones que tengamos ¿no te gusta la vida que tienes? ¿no te gusta el trabajo que tienes? ¿no te gusta la mujer o el marido que tienes? ¿no te gusta nada lo que hay en tu vida? pues es que está ahí porque tú lo has programado y la clave está en desprogramar limpiar esas programaciones y cargarlas con otras programaciones hay muchas técnicas pero la primera de todas es trabajar con el poder metafísico de la anulación Connie Méndez que fue una discípula de Meg Fox en sus libros de metafísica ya hablaba claramente de que cuando algo no nos gusta en nuestra vida automáticamente debemos de decir frases como esto no lo acepto y esto lo anulo porque le estamos diciendo al subconsciente que no creemos que eso se programe así que si cada vez que tengas una crisis del tipo que sea tienes que decir no acepto esto en mi vida o esta persona o esta situación y lo anulo y al hacerlo una y otra vez junto con otras acciones y otras herramientas tu vida empieza a cambiar poco a poco alcanzar el éxito desprogramarte y programarte para el éxito no es algo que se pueda conseguir un día para otro ni tampoco es fácil porque a veces por las circunstancias de nuestra educación donde nos hemos criado la gente que nos ha educado y programado pues eso puede requerir trabajo pero si realmente quieres alcanzar el éxito con los brazos cruzados no lo vas a lograr o esperando a que caiga un rayo milagroso y cambie tu vida tu vida es así porque tú la has hecho así y solo tú puedes cambiarla quiero para terminar deciros que tengo un programa que ya está activo un programa que se titula dirige tu barco en este programa durante cuatro sesiones de unas dos horas y media tres horas cada sesión una sesión semanal por zoom en directo te voy a enseñar te voy a mostrar todas las herramientas que van a ayudarte a cambiar tu vida y alcanzar el éxito vamos a trabajar cara a cara no son vídeos no es un curso es digamos una mentoría conmigo en la cual además de seguir ese programa de cuatro semanas también lo voy a personalizar dependiendo de cada caso y cada persona te ayudaré de una forma más concreta no vas a estar solo y pasar las cuatro semanas lo que deseo es que votes o que tu barco tenga un nombre y un camino y un destino este programa es solo para 25 personas porque dado que lo voy a dar en directo no es un curso en grabación pues voy a requerir de tiempo dos o tres horas por lo menos para cada persona por ello para dar calidad solo voy a atender a 25 personas para saber más de este programa el precio y todo por favor puedes ir a a la descripción del vídeo donde están los enlaces de información o pedir mi información en mi whatsapp más 34 67 673 14 63 de decirte por último que este programa está avalado y se paga en Hotmart que es la plataforma de formación con la que he empezado a trabajar hace unas semanas y es una plataforma de las más grandes serias y legales que ahora mismo estamos utilizando los que nos dedicamos a ayudar a los demás así que si quieres dirigir tu barco al éxito este programa es para ti pero date prisa porque es solo para 25 personas gracias por ser por estar bendiciones y recuerda tú puedes cambiar tu vida tú puedes dirigir tu barco gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.